Empezamos en el jardín botánico, donde me dediqué a ver plantas. Lo del tranvía nos gustó muchísimo porque te peinas toda la ciudad, todas las zonas. Hasta la iglesia, ahí sí, todo lo que brilla. Es hora, todo lo que es. O eso nos hicieron creer. Exacto. Bueno, Tlaxcala es conocida porque hay un montón de haciendas. Bueno, a mí me encantó estar en un cuarto donde estuvo ahí María Félix trabajando, haciendo una película. O sea, sí nos sentíamos como en otra época. Los títeres hacen como este paseo muy cultural porque te van explicando la historia, te vas viendo todas las épocas, cómo se han ido transformando, cómo de diferentes países hay diferentes estilos de títeres. Entonces básicamente me concentré en revisar este tipo de detalles.